En esta oportunidad nos encontramos en GeekSkybe para presentarles un conjunto de parlantes multimedia de la empresa Microlab. En este caso les vamos a mostrar el equipo de parlantes multimedia M200 2.1. Para aquellos que no están familiarizados con el término 2.1, se refiere a que el sistema está compuesto por dos parlantes chicos, llamados satélites, y un subwoofer para los sonidos graves. Si bien este es un modelo intermedio dentro de la línea 2.1, tiene una excelente calidad de sonido para su tamaño y potencia, y es ideal para conectarlo por ejemplo a una PC de escritorio o a una notebook en caso de requerir una mejor calidad de sonido, e inclusive a un televisor. Además cuenta con diseño muy moderno con una excelente terminación, y todo a un precio muy accesible a diferencia de modelos similares. El equipo viene presentado en una caja color blanco con una foto del mismo en la parte frontal y el modelo, y en los laterales podemos observar las especificaciones del mismo. Al abrir la caja encontramos los dos parlantes chicos o satélites con sus respectivos cables, el subwoofer que viene con el amplificador incluido, y cable de alimentación a la corriente eléctrica, un control remoto cableado y manual del equipo. Ahora vamos a hablar en detalle de las partes que conforman el equipo. Primero tenemos el subwoofer, cuya función es la de reproducir sonidos y efectos de baja frecuencia para complementar los sonidos producidos por los satélites. En este modelo viene con el amplificador del equipo incluido en el mismo. Su construcción es en madera con una terminación bastante clásica, todo en color negro mate, y un detalle en la parte frontal en color negro brillante, donde se encuentra un orificio para la salida de aire. Hay que resaltar que la construcción del mismo sea en madera y no plástico, ya que la misma nos brinda una calidad de sonido de acústica mucho mejor. Posee un recubrimiento antimagnético para no interferir con otros periféricos, como por ejemplo un monitor CRT o un televisor. En la parte posterior se encuentra el regulador de volumen para los sonidos graves, la entrada para el cable del control de volumen, las entradas para poder conectar los satélites y el botón de encendido y apagado del equipo. El parlante del subwoofer, denominado buffer, tiene un diámetro de 5 pulgadas, el cual recibe del amplificador incorporado 16 watts RMS. Cabe aclarar que todas las especificaciones de potencia están en watts RMS y que no deben confundirse con los watts PMPO, anunciados por otros fabricantes. La diferencia es que los watts RMS son watts medidos bajo ciertas condiciones estandarizadas y dan una idea general, usable y promedio de la potencia del sistema. Los watts PMPO de otros equipos son la potencia máxima que soporta el equipo sin importar la calidad del sonido ni por cuánto tiempo puede funcionar con esta potencia. Lo recomendado a nivel internacional y estandarizado es observar y medir los valores de potencia a través de los watts RMS que a veces pueden ser hasta 10 veces menor que los PMPO, pero brindar un sonido mejor que estos. En cuanto a los satélites, de este modelo tienen un diseño moderno en un plástico negro transparente en la parte frontal y sobre este tenemos una tapa forrada en tela, también negra, que cubre los parlantes de los mismos. En la parte posterior también su construcción es en plástico color negro pero opaco. El cable para poder conectar el satélite al subwoofer viene incorporado en la parte trasera del mismo. El tamaño de los satélites es bastante compacto teniendo una dimensión de aproximadamente 18 cm de alto por 9 cm de ancho y 9 cm de profundidad, por lo cual lo podemos acomodar fácilmente al costado de un monitor por ejemplo. Además tienen una muy buena calidad de sonido con sus 12 watts RMS cada uno. Y por último en cuanto a las partes que componen el sistema multimedia 2.1, tenemos un control para el volumen con la particularidad de que en vez de funcionar por infrarrojo, viene con un cable para conectarlo al subwoofer. Dentro de este control de volumen tenemos también una entrada para poder conectar unos auriculares y una entrada de audio tipo plug para un equipo auxiliar. En conclusión los parlantes Microlab M200 son una excelente opción para toda persona que esté buscando un sistema multimedia para poder conectarlo por ejemplo a una PC de escritorio o para tener un mejor sonido en una notebook e inclusive algunos modelos de celulares. Además cuenta con una muy buena calidad de sonido con sus 40 watts RMS de potencia inclusive para su pequeño tamaño. Y todo en un diseño con mucho estilo moderno y a un precio muy accesible para un sistema de estas características.